Pero en este momento usted va a observar el video de la actividad, ¿sí? Y luego, mientras tanto, usted está buscando el que usted desee, mija, el que usted desee. Primero observamos. Y de ahí usted ya tiene a la mano sus materiales. Ya, cualquiera, el que usted desee. Ya, voy a hacerlo, colocar no todo el video, pero sí una parte para que usted tenga la idea de cómo es. Y claro, luego le plasmo a usted algunos que están ahí para que usted escoja el que le guste. ¿Ya? ¡Listo! Por favor, ¿cómo podemos utilizar? Está sumamente fácil, miren cómo es el otro. ¡Mira! 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 ¡Vamos a hacer uno! ¡Vamos a bajar! ¡Tenemos otro y más bien! ¡Viene el hombro! ¡Exacto! ¡Otro chico! ¡Otro idea! ¡Viene! ¡Aquí está usando las dos manos! Esta actividad es la que usted lo va a colocar en asignación. No hay otra actividad más. ¿Sí? Entonces, si una vez vamos haciendo... Creo que uno más les voy a mostrar. Por ahí nos habrá sido nuestro templo de aquí. ¡Ajá! Ahí está. Una postura. Miren cómo utilizaron las manos. Entonces, yo en este momento les voy a mostrar a ustedes... Les voy a mostrar a ustedes unas pequeñas ideas que se las he plasmado y el que usted mejor desee lo hace. Exacto. Ok, chicos. Iniciamos en este momento. Tenemos unos minutos para que usted vaya avanzando con esta actividad. Aquí está. Miren las manos cuáles son las que utilizan y cómo lo utilizan. Y luego usted ya lo va plasmando dándole ese... Mira, esta de aquí es fácil. De ahí el pulpo también me gusta. No sé a ustedes. No sé a ustedes. Y ustedes lo van plasmando. Esta de aquí está en el documento PowerPoint y a su vez está con el link para un caso. Usted diga, bueno, me encantó y quiero hacer otro. Bueno, pueden coger. Tiene que ser la mano del niño, cualquiera de los que está ahí, para que él haga. Cualquiera de los que está ahí. Por ejemplo, en este caso, si queremos hacer el lobo, el dedo del centro es el que lo ocultamos. El que lo ocultamos y plasmamos los demás y pasamos con nuestro lápiz. Si queremos el elefante, es sumamente fácil. Solo abrimos las manos y hacemos, en este caso, la silueta. Lo mismo con el pulpo. Asimismo, abrimos nuestras manos y hacemos. La otra que es esta ave también, que me parece que es una gallina o un pato, porque tiene un diseño medio extraño, pero también lo podemos plasmar. Mira, es sumamente sencillo. No necesita tanta actividad. Cuénteme, Noa, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Esta actividad la vamos a subir? Sí, mi querida. Sí, mi querida. Ahí está, que esta actividad la vamos a subir. Así están las indicaciones. Sí, también indiqué. Si usted desea hacerlo con Témpera, lo puede hacer. Claro, está que le tocaría esperar a que se seque para que le queden los detalles. ¿Ya? Ok, yo también tengo mi hoja. Ahora, en este momento voy a hacer a ver cómo me va con el trabajo. Voy a hacer el que está sumamente fácil. Voy a ver cómo me va. Me dijo una pregunta. Recuerde qué mano es la que está usando. Dígame. Es una sola figura que tiene que hacer, ¿no? Solamente una. Nada más. Dígame. Gracias. Mira, lo dije con la mano izquierda. Perfecto. Ahora sí, píntelo. Muy bien. Buenas tardes. Disculpe, ¿qué tienen que ir haciendo aquí? Les indiqué que tienen que utilizar sus manos para luego convertirlo, en este caso, en algunos animales. Solamente va a escoger a uno y es el que lo va, en este caso, a formar, ya identificando. Por ejemplo, puede utilizar su mano abierta, todos sus dedos, y forma un pulpo. Asimismo, en este caso, puede formar un elefante. Depende de lo que desea hacer. Este es uno de las muestras. Claro, está que en los links que les facilité, también pueden ver si desean hacer otros más, pero eso ya es cuestión de cada uno. Pero en este momento, puede coger como muestra de los que están aquí, para que me muestren antes que se termine la clase. Ya esto lo realizan en una hoja aparte, ¿verdad? Claro, en una hoja que se plasmó ahí, que tiene que ser una hoja blanca. Y ahí ellos pueden pintarlo. Si no quieren pintarlo, pueden utilizar la témpera. Depende de lo que tenga la mano. Gracias. 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 ¡Pu ... ... u Ya un ratito, yo les he de pedir que me muestren todos porque quiero ver esos hermosos trabajos, todavía no lo hagas. Miren, yo ya hice con mis manos. Perdón. El taller es este, mi amor. Esta es la actividad en clase y esta es la que va a asignar. Ya, por ejemplo, yo ya hice mi actividad con mi mano. En este caso, miren chicos, aquí está una parte, lo voy a pintar. Así también tienen que hacer ustedes. Por eso les dije que iba a coger el más sencillo. El elefante también está sumamente fácil. Dígame. Yo hice eso, le copié. Perfecto, es el gusto de cada uno. Yo quise hacer eso también. Dígame, estoy haciéndole el elefante. Muy bien, buen trabajo. Todavía tenemos tiempo. Yo estoy haciendo el perrito. Claro, que me gusta. El que usted desee hacer. Ahora lo voy a pintar para terminar nuestra actividad. En este caso, lo voy a pintar, ¿sí? Sí. Mande. 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 Gracias. Ya, aquí está el mío. En unos minutos voy a pedir que me muestren todos. Ya tengo mi trabajo. Lo estoy pintando, ya casi me falta un poquito. Solo me le falta la cámara. Sigan nomás, sigan nomás. Vamos a continuar usted con su trabajo. Yo también ya tengo el mío y en unos minutos todos les voy a pedir que me muestren hasta donde hayan avanzado. Tenemos muy poquito tiempo porque a las 12 y, perdón, a la una y media terminamos nuestra actividad. ¿Sí? Papá, era una otra viña. Gracias. ¿Cuándo que en su trabajo? Perfecto, perfecto. Todavía no me muestren, espérenme unos minutitos más porque les voy a pedir, así sea que les falte pintar, pero lo importante es que me muestren la silueta de su trabajo, ¿ya? Quiero que le pasen ahí con marcador para que se pueda ver o con un lápiz de color negro para que se pueda ver su trabajo. Mi. Dígame. Mi. Dígame, mijo. ¿Tenemos mal el internet o apagaron la cámara? Nadie ha apagado la cámara. ¿Tenemos mal el internet o apagaron la cámara? Nadie ha apagado la cámara. Bueno, chicos, un minuto hasta donde usted haya avanzado. Lo demás lo ya solamente le da los detalles o le da en este caso lo termina después. ¿Sí? Un minutito porque aquí voy a pedir que todos me muestren. Quiero ver esos trabajos hermosos hasta donde hayan avanzado, solo hasta donde hayan avanzado. Recuerda que yo califico su trabajo. No es el trabajo que en este caso le están realizando. Ok, chicos, muéstrenme todos. Yo quiero ver hasta donde hayan hecho. No importa si no terminan, no importa. Muéstrenme hasta donde hayan hecho. Ajá, me gustan esos trabajos. Muy bonito. Ya luego le dan los detalles. Muy bien. Perfecto. Excelente. Me encanta. Me encantan esos trabajos. ¡Guau! Esa mariposa que ha hecho Luciano Campos. A Roger también le está dando los toques de su trabajo. Muy bien. Los felicito. Excelencia en su trabajo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bonito. Sí, Roger. Gracias. Muy bien. Miren, profesora. Sí, mija. Hasta a mí le ponía árboles. Perfecto. Le puse. Perfecto. Sí, mi amor. Estoy observando. Un gusto haberlos visto. Usted le puede dar lo que usted desee bonito. Miren, te lo pinta despacio. Sí, gracias, Alarcón. Usted ya lo termina de pintar después de mi clase, pero ya le dio esta pauta, este inicio a su trabajo. Un gusto haberlos visto. Nos vemos mañana. Gracias, Jesús. Gracias. Recuerde que el trabajo es suyo. Yo te lo pico. su trabajo. ¡Chao, mis! ¡Hasta mañana! ¡Chao, mis! ¡Chao, mis! ¡Hasta mucho, mis! ¡Dios los bendiga! ¡Chao, mis! ¡Chao, chicos!